Te necesito tanto amor Estrellas como la barca que no vive sin su mar Te necesito por lo tanto que he sufrido Porque contigo siento algo sin igual Se me escapan los recuerdos de las manos Y a cada instante te necesito más y más Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito y por siempre te lo grito Que este mundo es pequeñito para este amor Otra vez Desde el corazón Va y ven Te necesito por lo mucho que te quiero Porque mi vida necesita de tu amor Para que llenen mis silencios tus palabras Para que el mundo solo sea de los dos Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito y por siempre te lo grito Que este mundo es pequeñito para este amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!